Yo salí de vacaciones de mi país, República Dominicana, a Europa, Estambul, solo con visa electrónica. Yo llegué muy bien aquí y vacacioné. Ahora cuando quiero regresar a mi país, no puedo porque me piden visa, exchange, visa europea, y no tengo visa europea. Yo lo que quiero es que usted me ayude a regresar a mi país. Estoy bien asustada con mi hija. No me acostumbro a hacer nada de esto porque trabajo, pero se me agotaron todos los recursos. Yo quiero que usted me ayude para yo salir de aquí con bien. Yo estoy en Estambul, Turquía. Axel Román, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del MIRREX, adelantó que las dominicanas estarían llegando al país mañana a final de la tarde. Yaneiri y su hija ingresaron a Turquía con visa electrónica sin inconvenientes, pero para regresar a República Dominicana le exigieron una visa europea.